Así es, en el Centro Popular Comercial CPC se llevó a cabo el Consejo de Seguridad, esto por la vida de los líderes sociales en este territorio. Allí estuvo presente el Ministerio Público, la Policía Nacional y también el delegado del Ministerio del Interior, el presidente, el director encargado de la Oficina de Derechos Humanos, Franklin Castañeda. Pues él señaló sobre más que todo las conclusiones que se llevaron a cabo allí. Llegamos para atender una situación de riesgo contra líderes, defensoras y defensores de derechos humanos y en general la población de Barranca Bermeja. Creo que hemos tenido ya unas 6, 7 horas de diálogo, escuchamos a más de 36 líderes sociales, escuchamos al conjunto de la institucionalidad y hemos llegado a una agenda, un principio de agenda que se basa en la necesidad de una presencia del gobierno nacional coordinada con los entes territoriales para atender la situación de derechos humanos. También se basa en la idea de la activación de rutas que permitan la extracción de personas, la protección de personas en riesgo, la atención de amenazas. Estamos también llegando a unos acuerdos sobre ajustes de la acción de la policía y las fuerzas militares. Franklin también aseguró que se llevará a cabo un diálogo con estas organizaciones criminales y la comunidad y líderes y también lo que son el Ministerio Público y entidades locales. Y también hemos dialogado finalmente sobre la posibilidad de impulsar algunas acciones de paz total en la ciudad de Barranca Bermeja en la medida en que los grupos que están ejerciendo acciones criminales tengan la plena disposición de participar en este tipo de escenarios. Es del interés de la alcaldía, es del interés de la iglesia, nos los han pedido los ciudadanos, nos los ha pedido la gobernación. Y yo quiero a los que me estén escuchando simplemente enviar un mensaje y es esto es del resorte absoluto del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, tengan la certeza de que si hay interés por parte de estos grupos, la institucionalidad local y la ciudadanía, nosotros desde el Gobierno Nacional lo acompañaremos. Se espera en los próximos meses que esta mesa de diálogo también esté presente el Ministerio del Interior con estos diferentes líderes para poder llevar a cabo esta mesa de diálogo y que también los actores armados hagan presencia. Es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.